Música 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 Soy latina, soy latina, las mujeres no podían Amigos de las malas que han dejado todo el rato Y ahora con la cura, se le dice lo cortando Los que me llaman por la grano, que de las tierras las he adorado Que el sueño de la boca trae el espalto Y ahora con la cura, se le dice lo corto Y ahora con la cura, se le dice lo corto Que el sueño de la boca trae el espalto Alas barras al lado, el de los barros, el de los barros Y ahora con la cura, se le dice lo corto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En el corazón, nos contamos por el amor No como la me teniente Segura vez no me muestran A ver, dígame teniente Si me das la dirección, me tomas tu opinión Me golpeas con tu mente Te dejo libre y caliente Me equivocan y no piensan Tengo una mejor propuesta Me la dejo vencer a la cabeza A ver si lo reparto, un poco más o menos dejas Y se da de un tipo de pena Voy a aceptar la romántica Para evitar los problemas Para que la ramas más Me corrigan y prender la mesa Me dedico que ya te esté Y yo jamás no sé bien Hoy se vengo no contigo Ven, llévanla contigo Que me chispo yo, mi amigo A que sabrán sus besos Me lo pregunto yo Suspiro Aventa mis latidos 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 A que salgan sus besos, me lo regusto Y a que salgan sus besos, y a que nunca te he tocado Y a que nunca te he besado, te amo tanto que no te haré Y a que nunca te he tocado, y a que nunca te he besado Y a que nunca te he tocado, y a que nunca te he tocado Y a que nunca te he tocado, y a que nunca te he besado Te amo tanto que no te haré, yo te miro tanto que no te haré Me parece que a tu hijo yo no quiero estar contigo Y a tu ti es contigo Salimos para el regresado De nada tío, estamos con Gallo Y algún tiempo andamos allá pero ahora andamos acá Y andamos ahí, andamos a la Sol La de aquí pues Ahí fíjense, salud para todos Dale Gallo, salud Dándome la chinga de galón porque ya casi estoy dejando el vicio Dale GallometOvicente Dale GallometOvicente Dale GallometOvicente Aquí tenés este bonito lugar Allá estamos con ellos a los alumnos, mil felicidades para ellos ¡Venga, vamos con él, ¿te dicen? ¡Vamos allá! ¡Vamos a las compas, ¿eh? ¡Vamos a tomar cuatro! ¡Vamos a la comida repetidora que se baila toda hora! ¡Vamos allá! Es la toquia arrepentidora que se baila en toda hora y no la dejes de bailar Porque al escucharla se enamora de esos ritmos donde soy y te pones a bailar Si digo ah, si digo eh, todo en mi tiempo lo también Si digo ah, si digo eh, todo en mi tiempo lo también Si digo ah, si digo eh, todo en mi tiempo lo también Si digo ah, si digo eh, todo en mi tiempo lo también ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Vale, Rama! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Una Gicera, pariente! ¡Vamos, llegue! Allá está el comisario de Gonzalo Guerrero Levanta el 100% de la vida Levanta el 100% de la gente de Gonzalo Guerrero Levanta el 100% de la gente de Gonzalo Guerrero Levanta el 100% de la gente de Gonzalo Guerrero Levanta el 100% de la gente de Gonzalo Guerrero Levanta el 100% de la gente de Gonzalo Guerrero ¿Quieres, güey? ¡Se llega la puerta 8 en su banda! ¡Ven, en la puerta 8! ¡Ven, en la puerta 8! ¡Aguanta! ¡Ven, en la puerta 8! 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 Fue un hombre que estaba perjudicando el audio. Ok, vamos a ver, somos cordiales ya para la familia Zúñiga. Que se encuentra ya en Santana, California. Allá para Audel Zúñiga, para José Luis Zúñiga, para Josabel Zúñiga. Y para la madrina de videos y anillos. Para Maribel Zúñiga, a la madrina de Pastel, creo que sí. Allá para Cipriana Castro y para el patrocinador oficial de Banda de la Consentida, Sergio Zúñiga. Ándale, vámonos con este tema. Sale ya saliendo los nobios, vamos a continuar. Allá todas las amigas. 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 ¡Gracias! Vamos a ver calabaza de... calabaza macho por ahí, compita. ¿Sí? ¿Sí va a ver? ¡Sale, compita! ¡Sale, ya somos Luis! ¡Con cuidadito, con cuidadito, compita! ¡Gracias! ¡NAMAR! ¡CREDIOTRANTE! ¡Sale, dice ! ¡ono!" ¡Sale, dice! ¡Ya sube, después! Un poquito de vapor. ¡Sane un Stock... ¡Gracias! 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 ¡Vuelve, López, Eduardo! ¡Vuelve, señores! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, señores! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, 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 ale, 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 ale! ¡Gracias, gracias! Con el apoyo a la venta, con la venta, con la venta. ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a cambiar! El enracho está conmigo, terminando con Sevilla. El enracho está conmigo y se levantó la sangre. El enracho está conmigo, dejando la sangre. El enracho está conmigo, dejando la sangre. Y si quedas los asesinos, nada más podrá caer en el mar Cuando no hay paso en el ritmo, y luego no puedo llorar Y desde el ámbito grabado, ahí nos vemos que se fluye Y a hacer el encuentro de chichón, agravada de André Y como pienso en el primer, y las fotos de después Y a hacer el encuentro de la reacción, la cabeza por el rango Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y a hacer el encuentro de la reacción, la cabeza por el rango Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no despega Y que te va a pasar, y que te va a pasar, y porque dice el tiempo que no busque Y que está, y macho, y que sigo Y que está, y porque dice el dzieck y la paname Y que dice el tiempo que no se respondiera Y entonces voy a pasar, para que el الإ procesado Y que llega un tejido al mismo tiempo que esté Y que la paz aunque se travaillera que estar allá vamos a brindar por compadrino de Rosario y por por que no ver tu hermana María Rosendo ay me coñe todo ay me coñe todo ay me coñe no me lo digo que te saluto si te gracias cuñado hermano y estamos cortando ya mi hermano ya sabes hablas y y gracias a mi hermano a mi a mi a mi a mi a mi a mi y a mi familia que está allá, a la familia Moreno Rosendo, que está allá también, a Chucho, a Luz, 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 a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. 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 A Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz. A Luz, a Luz, a Luz, a Luz, a Luz. H hulla, a Luz. Con pan está confundiendo Me ando con esa mano Me ando con pura princesa Quédese con esa sola No se ve aquí Y yo no tomo de go Y el cabrón no sabe con quién se ve Quedado al barrigo Rocha Y y yo no holde Y yo no tomo de go Que se ve aquí Soy un mandón, se lo miento Guarda su pinche pistola Y mañana su cadáver Puede salir de la presa Y mañana su cadáver No les permito 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 ¡Vamos! 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 Y para todas las llamatitas que están bailando 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 Desde los dos hijos dicen que no se le rodean Por el mundo se suelero, porque el mundo se va Porque el mundo se sube, o no le va, no va, no va ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Ayudeme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!